Muy buenas gente, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Y en este caso, os voy a dejar de fondo con una partida en el mapa de... ¿Cómo se llamaba este mapa? Mapa del litoral Donde probamos el nuevo The Future, esta nueva animación que como bien estaréis viendo en pantalla Han puesto los chicos de Ubisoft y que ahora daré mi punto de vista, lógicamente Pero bueno, ya sabéis, como siempre digo que un like, una suscripción te agradece Y yo que sé, últimamente estoy haciendo este tipo de vídeos a hablar un poquito música de chill De fondo y mientras os dejo con una partida de fondo donde, pues bueno, pasan bastante cosas Donde vamos con un objetivo en el vídeo realmente a la vez que es un gameplay No sé, me molan bastante estos vídeos y como siempre digo, estos vídeos los hago para que vosotros En los comentarios me dejéis vuestro, bueno, vuestra opinión al respecto de este cambio Para la gente que no sepa, hace unas semanas metieron el tema del parche de mitad de temporada Donde arreglaron, bufearon, nerfearon a varios personajes Y también metieron varias cosas y otras que no metieron a la temporada Y que ahora hablaremos al juego y en este caso al juego normal, vale Para la gente que no lo sepa, siempre antes de sacar un parche de mitad de temporada Una nueva temporada siempre suelen sacarlo antes en los technical test servers de Ubisoft, vale Los servidores de prueba de Ubisoft que solamente están para PC Y entonces lo suelen sacar ahí dos semanas antes, tres semanas antes Para que la gente en teoría de su feedback pueda dar su punto de vista Y que puedan corregir errores o cosas que no le mola a la gente Antes de ponerlo en el juego normal y de ponerlo pues para todas las plataformas En este caso, pues bueno, los servidores de prueba metieron una animación para el defuser Por fin, metieron una animación para el defuser Cuántas veces nos ha pasado que se nos ha cuidado el defuser Que justo ha muerto un compañero y que no podemos coger el defuser Ahora han puesto una animación y bueno, como bien habéis visto en pantalla y más Si estaréis viendo en la partida, que por cierto, lo del otro equipo eran unos pusis del horror Literalmente, las rondas duraban mucho porque es que, vamos, si yo me pasaba dando vueltas por el mapa Ahora veréis en defensa, pero es que ya te digo yo que no había manera de encontrarlos Siendo defensor, tenía que ir a por ellos, cuando debería de ser totalmente distinto Pero bueno, no me voy a entretener eso, como digo, la partida os la dejo de fondo Mientras tanto vamos a hablar, pues bueno, de cuántas veces nos ha pasado el defuser este del demonio Que justo ha muerto un compañero que da nada, 15 segundos muere nuestro compañero Nosotros tenemos que plantar rápido y se ha quedado el defuser bugueado No lo podíamos coger porque nosotros estamos justo encima de más y no lo podemos coger Pues en este caso le han puesto una animación Deciros de que, bueno, como bien habéis visto en pantalla Eso sigue sin arreglarse, que es una cosa que no entiendo Y es que si tú dropeas el defuser, vale, dropeas el defuser No te mueves o te mueves un poco izquierda-derecha O para adelante y para atrás No coges el defuser Ahora han puesto una animación que sí, que tardas un poquito más Pero sí, puedes coger el defuser, ¿sabes? También te digo una cosa La animación está un poquito XD Bugueada entre comillas Porque como bien habéis visto, dabas como tres pasos para atrás, tres pasos para adelante Y si querías coger el defuser lo podías coger en una distancia bastante, a ver, bastante reconocible Yo me pensaba que esa animación se haría en todo caso pues para coger el defuser en una distancia súper cercana Tipo que te das el defuser al lado y que no se bugue más, ¿no? Que es para eso, para lo que lo han hecho, ¿no? Pero en este caso puedes coger el defuser, tío, como tres pasos para atrás, literalmente Y te llega el brazo, parece que tienes el brazo de, yo que sé, de un superhéroe Pero estiras el brazo y te deja hacer la animación Eso es una locura Y bueno, el tema del defuser, como bien he comentado Que muchas veces nos ha pasado eso, han muerto, tal, nos hemos puesto nerviosos Nos cogemos el defuser porque el juego no nos deja realmente porque está agudeado Y bueno, ahora han puesto una simple animación que correje eso Como bien habéis visto, si tú tropeas el defuser, no te mueves o te mueves un poco izquierda a derecha Puedes coger el defuser con la F Y también, como bien habéis visto, ahora el defuser es como que tiene un imán No sé si lo habéis visto bien, tiene como un imán Se acerca bastante, tipo, vosotros os acercáis Y ya no hay ningún tipo de problema Y ya hay esa fluidez para coger el defuser que es bastante buena Como digo, todavía no se ha solucionado para parchear eso Es como que han puesto, vale, se rompe la rueda del coche Pues le ponemos un parche y ya está Y que siga para adelante, ¿sabes lo que te quiero decir? Pues han puesto eso, ¿sabes? Yo, por ejemplo, lo que hubiese hecho es que tú cuando tropeas el defuser ¿Vale? Cuando tropeas el defuser y no te mueves, que lo cojas Tipo, literalmente estás encima del defuser ¿Sabes? Si estás encima del defuser y no lo puedes coger Tipo, si te matan o matan a tu compañero y tú quieres plantar y estás al lado No puedes coger el defuser, le tienes que dar a la F Que como digo está muy bien, sí, lógicamente está muy bien Pero no lo termino de entender, ¿sabes? No sé, a ver, si tú no quieres coger el defuser Te apartas, no te quedas encima del defuser Eso es a lo que me refiero, ¿no? Le dejas a tu compañero que lo coja No te vas a quedar encima del defuser Entonces, ¿por qué no hay que si tú te quedas encima del defuser Dropeas el defuser? En cuanto dropeas el defuser y no te mueves Coges el defuser Porque está literalmente entre tus piernas ¿Sabes? Está en tus piernas el defuser, ¿sabes? No sé, en este caso que para meterle ese parche a la rueda Han puesto esa animación que como digo, pues bueno, está bien La verdad, corrige, lo corrige El tema del planta sigue siendo exactamente el mismo Como habéis visto, además no ha cambiado absolutamente nada Solamente porque le han puesto, pues esa simple animación, ¿no? A ver, quería comentar Ya para, porque tampoco me voy a tirar 11 minutacos de vídeo 11 minutos de partida comentando esto del defuser Como digo, es una simple animación Es como que ha cambiado ahora el defuser Pues como digo, ya os digo, ¿eh? Ha cambiado completamente Tipo, si vosotros lo comprobáis Si vosotros jugáis Y veis como está el defuser ahora Y como estaba el defuser antes Y se ha cambiado muchísimo Como digo, ahora es como muchísimo más fluido, ¿sabéis? Y es una cosa que me gusta Por eso estoy haciendo este vídeo, lógicamente, ¿no? Y creo que me dejéis en los comentarios también vuestro punto de vista Joder, no tengáis No pasa nada porque vosotros penséis algo distinto que yo De hecho, es lo que me gusta Así que nada Estaré leyendo, lógicamente, como en todos estos vídeos Estaré leyendo los comentarios Y vosotros ya me vais dejando vuestro punto de vista, ¿no? A ver, para comentar otra cosa distinta En este caso, en este vídeo, ¿no? No me voy a tirar 11 minutacos de vídeo Comentando esto De una simple animación Y que el defuser es un poco más fluido y demás También quería comentarnos el tema de que Lo que no me ha gustado, ¿vale? Y es lo que vosotros me preguntáis todos los días Sobre todo cuando me pongo en directo Es porque tú en este parche de mitad de temporada Cosas que no habían entrado al principio de temporada Las vuelves a recalcar Las vuelves a añadir Las vuelves a decir Y a nombrar De que van a salir En esta temporada Y le has puesto las notas del parche Diciendo que van a salir O eso creo yo Vamos a ver Si tú pones en las notas del parche En mitad de temporada Donde todo lo que hay Todo es lo que supuestamente va a salir Y lo que ha salido siempre ¿Por qué me pones algo? Y luego cuando sale al juego normal No está puesto Cuando luego en los servidores de prueba Se está puesto A lo que me refiero No sé si muchos de vosotros ya lo sabréis Pero Bueno, este technical server En estas notas del parche Que como digo El vídeo lo tendréis abajo En la descripción ¿Cómo es la palabra? Volvieron a decir Que iban a meter O iban a poner El tema de las trampillas Reforzadas que dan al exterior Como bien podéis ver En esta partida El mapa perfecto Mapa de litoral Puede ser mapa de club Mapa de cape Mapa de fortaleza Todas esas trampillas Que dan al exterior En teoría Deberían estar reforzadas Pues hoy Día 26 de octubre Que por cierto Mañana sale el evento Mañana activarlo La conveniente Quiero a todo Dios Literalmente atento al canal Porque tendréis El primer gameplay Y supongo que Directo Jugando y probando El nuevo evento ¿Vale? Pero bueno Lo que iba diciendo Vamos a ver Tú no puedes decir una cosa En las notas del parche Que como he dicho antes Todo lo que pongas ahí Es todo lo que ha salido siempre Que pongas Que las trampillas Que den al exterior del mapa O que den al exterior De todos los mapas ¿Vale? Luego Cuando sea la hora De la verdad A la hora de meterlo Al juego normal Y demás No lo metas Tipo ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Es lo que no entiendo ¿Sabéis? No sé Por ejemplo Están los servidores de prueba Desde que salió Steelwave Nosotros cuando presentaron La temporada Además Nos dijeron Que las trampillas Iban a estar reforzadas Nos dijeron Que las trampillas Iban a estar reforzadas O creo que fue más tarde Y más Cuando nos dijeron La presentación Ahora mismo No me acuerdo Pero Desde este inicio De esta temporada Antes de que saliese Esta temporada Las trampillas En los servidores De prueba De Ubi Que solamente Están para PC Como digo Esas trampillas Ya estaban reforzadas Y esas trampillas Se dijeron Que iban a ir O que iban a venir Algo normal En cuestión de meses Día 26 de octubre Parcha de mitad de temporada Lo nombran Y no lo meten En el juego Una cosa Que es súper importante Una cosa Que le hice Un vídeo Dedicado A esto Me tiré Creo que fue 14 minutos Hablando sobre este tema Porque es una cosa Que como digo Va a cambiar muchísimo La manera De utilizarse Muchas cosas La manera De utilizar La utilidad La manera Que eso es lo que yo quiero Cuando yo Cuando yo vi Como se llama Como se llama Esta operación Tío Shadow Legacy Efectivamente Iba a decir Steel Wave No se porque Cuando yo vi Shadow Legacy Por primera vez Yo me pensaba Tipo Lo que me No Lo que me gustó No me pensaba Lo que me gustó En la temporada Es que era un juego Totalmente distinto A Steel Wave Me entendéis Era un juego Que literalmente Iba a cambiar todo La manera De utilizarse Pepito La manera De utilizarse Manolito Sabes La manera De utilizarse Muchas cosas Utilidad Personajes Nuevas miras Y vamos a cambiar Completamente Sobre todo Para la gente Que no estaba Enganchada Con el juego Que siempre era lo mismo Para ese tipo De gente Literalmente Le iba a volver A enganchar El juego Porque habían Tantas cosas Nuevas Y era como que Te tenías que volver A adaptar A jugar A R6 Tenías que aprender Muchas cosas nuevas Que habían metido Y que sinceramente A día de hoy En el parche De mitad de temporada Muchas que no han entrado Y no se Es lo que más Me fastidió Cuando lo metieron Todo esto En el tema Del juego normal Que como ya he dicho En videos atrás El tema de este parche Ya está para todas Las plataformas Pero por ejemplo También Y voy a acabar ya Porque si no Me lio aquí a hablar Y me tiro 30 minutos Hablando Otra cosa Que no han lanzado Y es la cosa más importante Es Tachanka ¿Dónde está Tachanka? Decidme vosotros En los comentarios Cuando pensáis Que iba a venir Tachanka Porque yo personalmente Me pensaba Que iba a venir De esta mitad de temporada ¿Y dónde está Tachanka? Eso es lo que me pregunto Así que nada Un placer Como siempre chavales Espero que os haya gustado Este video Sabéis que un like Una suscripción Se agradece mucho Y yo sinceramente Me pregunto ¿Dónde están estas cosas Tan importantes Y dónde están estas cosas Que realmente cambian el juego? Un detalle Un detalle Puede llegar a cambiar Muchas cosas Y como digo Si os queréis Dar cuenta O queréis Tener un poquito más De información Mi opinión Sobre el tema De las trampillas reforzadas Que como digo Eso va a cambiar Completamente La manera De utilizarse Muchas cosas Que os dije yo El nuevo objeto Se utilizará Si las trampillas reforzadas Se están Las trampillas reforzadas No están El nuevo objeto Que destruye Que abre un moquete Y que puede pasar por él No se ha utilizado Así que nada Un placer Como siempre Espero que os haya gustado Este video Sabéis que un like Una suscripción Se agradece muchísimo Me encanta este juego Y me podría tirar 30 minutos hablando De este tema Así que Lo he dicho Un like Una suscripción Espero que os guste muchísimo Este Que os haya gustado mucho Más videos Por la tarde Tendréis Dos videos más Así que nada No me entendo más Os quiero Y nos vemos En el próximo video Adiós